Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Minibook, vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Me he dado cuenta de que, por lo que he estado investigando qué es lo que me falta en este mundo, me he dado cuenta que al volver a entrar en la zona secreta, supongo que pasarán todas, hay un recuerdo, un... no está aquí, te lo ponen a modo contrarreloj. Como he entrado antes ya sé que... ya me lo puedo saltar y tal. ¿Vale? La cuestión es que supongo que pasarán todos y por eso tengo todos los mundos al 99 y en este me faltaba... me faltaba también una misióncita que es ponerle la cabeza a la estatua, ¿vale? Supongo que esto pasará en todos, ¿vale? Y esto... espera, me lo llevo... Espera, es que esto no iba aquí. El que iba aquí era este. Tengo que recoger este... para aquí... Tengo que poner aquí el triple... hola... ah, aquí. Y esto por aquí... ¿vale? Cogemos esto, se nos abre... la pasarela... Simplemente colocar... volvemos a salir... Y de aquí creo recordar de la otra vez... Que tenemos que coger... recuperar este... Ponerle... aquí... Esto por aquí... Y volver a ponerlo aquí... Eh... Ahí... que no me dejaba... ¿Vale? Y con esto ya vamos para arriba... Y ya está la pasarela extendida para conseguirlo... Vale... Y con esto deberíamos tener... El mundo ya al 100%... Entiendo... Vale... Obtenido disruptor... Zona secreta... Completada... Vale... Me he dado cuenta en este mundo porque... Era en el que más cosas me faltaban... Bueno... Me faltaban dos moneditas... Progreso... Al 99% tío... Vale... Vamos a... A volar... Un momento... Aquí... Que tenemos una... A ver si al comprar... Eh... Al comprar en la tienda... Con la monedita que nos falta... Porque ya gasté... La de la cabeza que estaba justo al lado... Pensé que ya lo había hecho... Pero no... No quiero esto... ¿Vale? No me ha dado moneda... Pues nada... Que sepáis que existe esto... Y... Y me falta... La monedita... De este mundo... Voy a pausar la grabación... Y voy a ver si... Si descubro dónde... Vale chicos... Ya estoy de vuelta... No sé si escucháis... La otra vez cuando... ¿Escucháis esos ruidos? ¿Veis que este bloquecito está aquí abierto? No había escuchado todos estos ruidos... Y ni había visto esto... Si lo abrimos... Tenemos aquí... El último... Encajonado... Encajonado totalmente... Al último... De esto... Tenemos ya el... A ver... Ahora me estoy liando... Recuerdos... Mapas... No sé que... Que le he dado... Vaya baldío... Vale... Eh... Me voy directamente... Para aquí... Vamos aquí... Y ya... Tengo... Al... Para la monedita... Para comprarlo... La fruta... Y me cago en la mar... Me cago en la mar... Chicos... Tengo ya... La última monedita... Es que al final... Es complicada... Vale... Entonces... Pues eso... Esto es lo que me... Faltaba... Vale... Vamos a comprobar... De que ya tengo... Todo de este... Progreso... Cien por cien... Y aquí tenemos... Abre y regalo... El... Paraguañón... Radiante... Vale... Ya tenemos... El aspecto de arma... Treinta y seis... Voy a... Pausar... Para ver... Que es lo que me falta... En terraflora... En principaleta... En picos prístinos... Y en faro fondo... Ya tenemos... Dos al cien por cien... Y va siendo hora... Así que... Nada... Lo pauso... Y continuo... Bueno chicos... Estoy aquí... Me he venido al final... A faro fondo... Para hacerlo de... Para hacerlo de... La zona secreta... A ver si hay contrarreloj... O no hay contrarreloj... Si hay contrarreloj... Así que vamos a omitir... Y... Vamos a ver... Tenemos que... Coger esta... Ay... No puedo venir por aquí... Merde... No me acordaba... No, 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 no... Vale... Eh... Cagada... Vamos a iniciar de nuevo... Porque claro... Entiendo que... Esto no... No cuenta... Así que... Voy a iniciarlo... De nuevo... Le he dado ya a reiniciar... Así que... Vamos... Vamos allá... Vamos allá... Vamos a omitir... Vamos a venir... Tal que aquí... Las prisas no son buenas... Así que... Venimos... Tenemos que venir... Con calma... Venimos por aquí... Hay que tener cuidado... De que no nos pille... Ninguno... No... Me pilló... Fuck... Voy a... Voy a darle... Tal... Me quita 10 segundos... Así que... Vamos a verlo... Tenemos que ir con calma... No hay que... Apresurarse... Omitimos... Quitamos... Guardando... A ver... Este se mete por aquí... Me tengo que venir aquí... Venga... No... No sé si me va a dar tiempo, eh... Con esta... Interrupción... Venimos aquí... Odeamos... No... Tío... Pues me va a tocar... Reiniciarla otra vez, eh... Vamos a ver... Hay que ir con calma... Hay que ir con calma... No tenemos... Por qué tener prisa... Voy a reiniciarla... Y ahora... Nos vemos de nuevo, vale... Porque no creo que... Que me dé tiempo... Con esto... La verdad... Vale... Me voy a poner como... Ya en esta situación... Tío, no... Ah... Vale, chicos... Ya estoy aquí... Full sigilo... Vale... Vamos a ver si... Si logramos que... Vaya bien... El resto... Vale... Aquí... Vamos por aquí... No... Interrumpimos... La transmisión... Vamos a ver... Vamos a ver... Porque esto ya es descabellado... Esto ya es descabellado lo que me está pasando... Vamos a ver... Tengo que omitir... Estábamos full sigilo ese... No me tenía que haber visto... La verdad... Pero bueno... Mmm... Perderé la pieza... La recogemos... Venimos por aquí... Subimos... Y ahora este... Me tiene que dejar... Tranquilito... Esto ya está... Y ahora tengo que subir... Por donde se subía... No acuerdo... Vamos por aquí... Se sube por aquí... Vale... Y... Por aquí... Vale... Lo logramos... Lo logramos... Lo logramos... Vale... Perfecto... Vale... Zona secreta... Completada... Vamos a comprobar... Que el mundo... Estaca al 100%... Vamos para... Para allá... A ver... Uff... Al final... Lo intenté... Me salió mal dos veces... Por las prisas... Al final... Ya se me pone aquí... En amarillito... Vale... Vamos a ver... Si ya tenemos esto... Al 100%... Efectivamente... Abrimos regalo... Hoja radiante... Vamos a darle... Para atrás... Y... Me voy a ir... Básicamente... Al resto... Joder... Esto de... No saber... Entré de casualidad... Dije... Joder... A ver si es que me falta... Algo... Eh... En... En la... Zona... En la zona secreta... Dije... A ver si no cogí... El... El regalo... Tío... Me estaba rayando... Por completo... En... En ese mundo... Porque me faltaba... Lo de la cabeza... Que pensé que ya lo había hecho... Pero sí que recordé... Que en un... En uno de los últimos vídeos... Había vuelto a hablar con él... Y dice... Me falta la cabeza... Y estaba justo... Subiendo la tubería a la izquierda... Y volvías a bajar... Y la... Y la colocabas... No tenía nada... Eh... Aquí no recuerdo dónde está la zona secreta... Así que voy a pausar... Y nos vemos en la zona secreta... Vale chavales... Estoy... Ya aquí... Para intentar... El... El... La zona secreta de este... Mundito... Vale... El puzzlecito... A ver si... Lo recordamos bien del todo... Vamos a omitir esto... Y... 3... 2... 1... Comencemos... Vamos para allá... Vamos a... Bajar... Por aquí... Hola... Amigo... Vamos por aquí... Dejamos la caja aquí arriba... La subimos... Vale... Venimos aquí... Colocamos esto... Se nos abrirá... Eso de ahí abajo... Supongo... Que tendré que hacer esto... No... Mal hecho por mi parte... Bajar esto... Subo... Uff... Se ve ajustadita esta prueba... Ajustadita de tiempo... Bajamos por aquí... Venga tío... Odio que... No funcione... Venimos... Tal que aquí... Venga... Se me queda ahí pillado... Cogemos esto... Nos metemos tal que aquí... La dejamos aquí... Tenemos que venirnos aquí... Le damos... 29 segundos, eh... No es tan... Tan sobrado esta... Cogerá... La colocamos... Nos abre esto... 21 segundos... Nos sobrarán... Unos 10, eh... No... No más, eh... No me puedo creer... Uff... Ni 10 segundos, eh... Ni 10 segundos... Chavales... Fuah... Delocatis... Delocatis... Uff... Vale... Conseguimos esto... Vamos al progreso... Y conseguimos aquí... 100%... Esplobum... Radiante... Pues nada... Vamos a por principaleta... Y... En... Terraflora... Me faltará algo por medio... Que... Que tengo... Que descubrir... Así que... Eh... Nos vemos ya en la zona secreta... De principaleta... Bueno chicos... Ya estoy aquí en la zona secreta... A ver si... Me... Recuerdo un poco al entrar... Porque... Uff... Esto era larguito... No me acuerdo bien... A ver... Esto había mucho... Que pulsar mucho... Los Zetas... Zeta L y tal... Porque había muchas... Zonas secretas... Por así decirlo... Vale... Aquí mira... Descubrimos ese de ahí arriba... Al mismo tiempo... Mira... Y ahí vemos que hay algo... Cuando... Nos deje bajar este... Vamos a ir con... Cuidadito... Modo sigilo... Cien por cien... Que no nos pase como... En el de... En el... Fondo faro... Aquí... Vamos ya con esto... Ascendemos... No es tan sobrado de tiempo... Eh... Este... Necesito coger eso... Pero tampoco quiero que me descubra... Venga tío... Vale... Tengo que descender por el otro lado... Venga va... Vamos aquí... Lo ponemos aquí... Nos desbloquea... Eh... Coloca... Nos desbloquea esto... Esto no debería contar tiempo... Pero sí que lo cuenta... Fijaros que pasó de 106... A 101... Vale... Tengo que entrar aquí... Aquí... Entro aquí... Vale... Me acuerdo de la caja... Me acuerdo de la caja de aquí... Liada... Estoy demasiado cerca... Cago en la mar... Estoy demasiado cerca de él... Mal rollito tío... Mal rollito... Esto me va a quitar unos 10... Me quita 10 segundos... Supongo que con el otro mundo... Estaba demasiado cerca de la caja... Por eso... No... Huir de... No... Pues nada... Pausa... Vale... Me ha dejado donde estaba... He perdido 2 segundos en darle al pausa... Y vemos ahí al gigantón... Que me va a fastidiar... ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no se muestra? La caja... No lo entiendo... Vuelvo a donde estaba... Me da igual... Tengo que aclarar... Vuelvo... Reiniciando esto... ¿Vale? Voy a pasar de la batalla... Me han quitado ya 20 segundos... No me da tiempo ni de... Vale... Ya estoy más o menos donde... Donde estaba... Así que... No debería tener ningún problema... Este va a volver por aquí... Venimos tal que aquí... Y le damos... A entrar por aquí... Y por aquí... Vamos a ver lo de la caja otra vez... Porque es que... Ya me está tocando la moral... Vamos a esperar a que... Del rodeo... ¿Qué pasa aquí? No se me activa la caja... ¿Tengo que bajar o qué? ¿O qué? No me sirve esto... No sé qué está pasando... ¿Tengo que bajar para volver a subir o qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me funcionó? ¿Tengo que coger algo o qué? Es que tiene que caer de ahí... No entiendo nada... Voy a... Los 17 segundos los voy a invertir sólo en... Conseguir la caja... ¿Por qué no? No entiendo... Voy a reintentarlo... Hasta que me salga la caja... ¿Vale? Vale... Ya he conseguido... Generar el bloque... Solo que... Tengo muy poco tiempo... ¿Vale? Lo he tirado ahí... ¿Vale? No me va a dar tiempo... Yo creo... Pero bueno... Ya... Al menos... Hemos generarlo... Me ha tocado... Reiniciar el juego, eh... 23 segundos... No me da tiempo ni de broma... Pero bueno... Vamos a hacer todo... A ver si tengo... Suerte... ¡Venga! Ahora encima... Me pasa esto... De locos... Ahora encima... Se me queda ahí bloqueado... 3 segundos... No me da tiempo... Vale... Vamos a... Voy a reintentarlo... Y ya consiguiéndolo... ¿Vale? Eh... Me ha tocado... Bueno... Os lo... Marco... Os lo enseño todo... ¿Vale? Para que veáis como... Básicamente... Yo creo que esta vez... Ya... Por fin... Me puede salir... De... A la primera... Porque es que esto es escandaloso... Es que al final... Lo he intentado... 50 veces... Y... Y... Y me ha tocado reiniciar... El maldito juego... Para que me saliese... Esto bien... Es absolutamente... Vergonzoso... Vale... Esto me toca esperar... Vamos a escondernos aquí... 140 segundos... Ahora... Vamos para allá... Lo cogemos... Me toca esperar... A que se gire ahí... Venga... Gírate ya... Vale... La... La... Cuando... Lo enseñé por primera vez... Creo que... En el... 106... Lo estaba entregando esto... Que se nos bajaba el... 110... Al... 100... A 101... Vale... Vamos aquí... Aquí... Me da igual que me vea... Si no me ve... Pues no pasa nada... Pero bueno... Porque... Si no... Me iba por el otro lado... Aquí... Vamos aquí... Rápido... Mira... Está haciendo el giro... Me va a dar tiempo... A enseñar... La... Esta... Porque en rojo... Otra vez en rojo... Pues nada... Básicamente... Vamos a... Reiniciar... Porque es que esto es una mierda tío... Me sale... Me sale en rojito... Desde esa esquina se puede mostrar esa escalera... Que es bastante importante... Vale... Pues nada... Reinicio el... El... Juego... Básicamente... Porque esto es... Una fucking mierda tío... Una fucking mierda... Vamos a reiniciar el juego... Porque... No se que le... Lo he logrado... Pero no se yo de tiempo... No se yo de tiempo... He logrado tirar la caja... No se yo de tiempo... Si me dará... O no me dará... Espero que sí... Pinta que sí... Pero bueno... Son 43 segundos... Lo que me está quedando ahora... Esto se baja... 39... Pasa a 35... Y... De aquí ya... A la gloria... Al fin... Al fin... Tío... Al fin... Al final... 24 segundos... Me sobra y todo... Ya lo hemos logrado... Vergonzoso... Completamente vergonzoso... Lo que me ha pasado... Varias veces... Por fallar... Y tener que reiniciar... Que se me ponga en rojito... Tío... No se cuantas veces... Os lo he enseñado al final... Pero es que creo que ha alargado... Este... Esta zona secreta... Una maldita barbaridad... Me tocó mucho la moral... Esto la verdad... Pero bueno... Cosas que pasan... Vamos a darle... A ver... El progreso... Abrimos el regalo... Vale... Ya tenemos... Eh... 42 de 45... A ver... Debería ser... 43 de 45... Creo... Igual... Otro que me queda de ahí... Vale... 43 de 45... Se buguea un poquito... Así que nada... Vámonos... A Terraflora... Y voy a buscar... Esas dos misioncitas... Que me... Bueno... Chavales... Pues estoy aquí... Para entrar en la zona secreta... Esta sí que recuerdo... Que era una liada... Con un bloque... Con ese bloquecito de ahí... Había que pulsar... Varias veces... Varias cosas... Y demás... Y eso era una... Una liada... Bastante grande... A ver qué tiempo nos dan... Eh... Porque va a ser... Un liadón... Considerable... Aquí la cámara... También tiene que ser... Brutal... Si veo que no lo consigo la primera... Os lo pongo ya... Directamente... Eh... Directamente... La resolución... Nos dan 300 segundos... Eh... Esto... Si lo hago... Lo vuelvo a subir... No... No quiero subirlo... Bueno... Me da a... Me va a dar igual... Eh... Tengo que bajar por aquí... Espera... Primero... Joder... Ya la he hecho mal... Me he olvidado de darle a este... Tengo que subir este... Y tengo que subir el siguiente... Me cago en la mar... Porque no me va a dejar tirarlo... Pues no... Voy a reiniciar... Vale... Estoy donde... Donde estaba... Después de haber reiniciado... Tengo que... Llevar... Este bloque de aquí... ¿Verdad? ¿Por qué no me deja... Ahí... Tirarlo... Me estaba dejando tirarlo... Chicos... Aquí... Después que me tocará subirlo... ¿Eh? Primero tengo que... Llevarlo hacia abajo... Y después subirlo... No sé si os acordáis... Que había detrás del primer bloque... Donde nos metimos... Con las escaleras... Detrás de ahí... Tenemos que moverlo... De las escaleras... Para dejarlo... Ahí metido... Subimos... Vamos a coger... Esto... Soltamos... Este bloque... Después de sacar... Esta pieza de aquí... Tenemos que llevarlo de vuelta... A ver si me deja el... Vale... Ahora... Esto de aquí... Lo tengo... Lo tengo que volver a subir... Yo tengo que subir... El bloque este... Se puede... Se baja... Tal que aquí... Y... Esto... También tengo que subirlo... Vale... Esto... Tengo que bajarlo... Venga... Pues macho... Cuando se buguea esto... Ah... Mierda... Seja esto de aquí... Voy a poner esto por aquí... Porque tengo que... Moverlo... Por aquí... Vale... Tengo que activar esto... Otra vez... Esto es un poco rayada... Porque si... Me dejasen por cualquier lado... Pues aún bueno... Pero no me dejan por cualquier lado... Tengo que mover este... Ahí... Hay que... Ponerlo... Reset... Reseteamos... Y... Ahora me falta... Entiendo que... Esto... Ponerlo aquí... Ponerlo aquí... Subirlo... Venga... Sube... Esto por aquí... Descender... Mover... 46 segundos... Voy al límite... Pero vamos... Se activa esto... Tengo que... Descender... Activar... Hacemos esto... Y... Conseguido... Conseguidito... Vale... Después de esto... Ya tendré todos los... Todos los armas conseguidos... Porque... La zona secreta está completa... Pero me falta... El del mundo... Me falta completar la otra misióncita del mundo... Vale... Entonces... Como me falta una misióncita del mundo... Hasta que no la haga... Pues... Pues nada... Eh... Os informo ahora... Cuando lo haga... Eh... Vuelvo... Para ver el... El progreso... Vale... Del último... Y ya tendré todo el juego al fin... Chicos... 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 Que me acabo de dar cuenta... De que me falta... Una tubería desbloqueada... Kamek... Magnífico... Me falta... Me falta... Lo iba a hacer en otro vídeo... Pero... Prefiero que lo tengáis aquí al... Completito... Y si dura... Más... Pues dura más... Kamek... Más gran bote imposible... Vamos allá... Vamos allá por ti... Cago en la mar salada... Me... Me pilla desprevenido esto... Porque la verdad... No me lo esperaba... No me lo esperaba... Tener que hacer una batalla... Y de las largas de las tochas... Ahora mismo... La verdad... Kamek... Magnífico... Vamos para allá... No voy a usar este equipo... Claramente... Voy a usar mi... Equipo tradicional... Y maravilloso... Este... Vamos a usar... A... Edge... Y... Uff... Vamos a ver un momento... Porque puede ser interesante... Pitch en vez de Luigi... Pero a Luigi desde lejos... Le voy dando... A ver que más enemigos... Le acompañan... Si solo son pesados... De estos pequeñitos... Y esta que es débil... La congelación... Congelación... Ráfaga... Congelación... Ráfaga... La acompaña... Y los... Y los... Pesados estos... De los Goombas... Que es débil a todo... Congelación... Ráfaga... Vale... Y este como siempre... Ni acelerones... Ni... Ni... Ni nada... Importante... Pues... Congelación... Ráfaga... Vale... Vamos a poner... Congelación... Ráfaga... Tuturuturú... Esto me interesa... El revivir... Esto es salpicadura... Así que no... Esto es... Eh... Congelación... Meteoros... No me interesa lo de los meteoros... Porque no me convenció... Cuando tal... Vamos a poner... Es verdad... Las invocaciones... Una gorrinadora... Bah... Lobrador... 100% seguro... Eh... Tuturuturú... Creo que voy a poner a Luigi... Vamos a poner a Luigi mejor... Ah... Sí... El lobrador... 100% seguro... Eh... El grandote... Me interesa... Prefiero la gorrinadora... La verdad... Con Edge... Daño en área... Para quitarme los goombas... También me interesa... Creo que puede ser interesante... Con este... Ya tengo ráfaga... Con este... Ataque de ráfaga... Todos los ataques... Y congelación... ¿Dónde está la congelación, tío? Solo tengo este... Lluvia de congelación... No... Tiene que haber otro, ¿no? Esto es salpicadura... Esto... Ataque congelación... Vale... Voy a hacer con este... Y... Ya está... No... Congelación... Creo que se lo voy a dar a esta... Que estos se esconden muy bien... Y... Eche revivir... No... Yo creo que no me va a hacer falta... Lo de revivir... Vamos a hacer lo de... Salpicadura... Congelación... Ráfaga... Y salpicadura... Hombre... Salpicadura... Ataca... Pero es que este... Aceleró 1200... Frente a... 800... Pues voy a usar el de ráfaga... En vez de... El otro... Y ya está... Vamos así... Vale... A ver si logro hacerlo medianamente rápido... Porque me interesa... Vamos para allá... Eh... Lo primero de todo... Acelerón de este... De esta... Más bien... Con este vamos a hacer esto... Vamos a activarnos aquí... Esto que... Dañamos a... A todos... No le doy a la de arriba, eh... Vamos a omitir... Les quitamos la protección... Les lanzamos fuera... Y esos mueren... Les hemos quitado más del 50%, eh... Más del 50%... Y... Creo que me va a interesar... Ay... Mira... Hay un pesado aquí... De eléctrico... Pues eso con Edge... Vamos a activarnos... A la corrinadora... ¿Aquí? No... Yo creo que no... Vamos a ponernos aquí... A la corrinadora... Sí... Vamos a... Aquí... Lo que quiero es que... Recuperación de Spark... Perfecto... Básicamente... Lo que me... A ver si le matamos... Hombre... Puedo darle... Acelerones... No... Porque me interesa... Ya he puesto... Me interesa... Atacarle... Vamos con esta... Que le quedan dos acelerones... Uno... Y dos... Lo que quiero es que el... Lobrador se esconda... Y le ataque directamente... Seiscientos... 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 Oye... Pues eso que nos llevamos... No le... Sí... Le doy... Me puedo quedar aquí... Porque desde aquí... Sí que no le llego... ¿Verdad? No... No... Vale... Pues me quedo... Bueno... Con Luigi me puedo mover... Porque realmente no necesito... Bueno... Por si acaso... Por ahora no... Con Luigi... Yo creo que me puedo poner... Aquí... Mirada de acero... Y con Edge... Con Edge es que me interesa atacar... ¿Dónde está? Está ahí la agorrenadora... Que no nos va a dar... Pues... Vamos a... Atacar con Edge... Directamente... Cuando le saca... Con... Un... Unos mil y pico... Eh... Este ya está... Pues vamos a darle... Veintinueve mil... Trescientos... Creo que ponía... No le quitamos mucho... Pero bueno... Veintiocho mil y pico... Creo que ya... Está... Pasamos el turno... La agorrenadora... Va a atacar a la agorrenadora... Es resistente... Dos mil seiscientos... Salen goombas... Que van a ir a por la agorrenadora... No... Tío... Qué rabia... Potencia estos... Se mueve este... Pero el otro no... Portal... Mal rollito... Señor White... Vale... Pon este... Vamos a... Hacer acelerón... Vamos a activar... Gorrinadora... Y... Y es que la movida... Es que no tengo... A ver... Podría hacer salto... Pero creo que voy a atacar directamente... Vamos a darle ahí... Al... Pesado... Y ya está... Por dos mil... Veintitrés mil... No le doy... No le doy... Desde aquí no le doy... Me puedo poner... Aquí... Y me interesa atacarle a él... Así que... Y con Luigi... No llego... Me tengo que acercar... Vamos a darle... Y ya está... Y ya está... Creo que no... Tengo nada... No... No me han hecho daño... Así que no... Hace falta curar... Nos sacan más Goombas... En contra... Nos van a matar a la Gorrinadora... Potencia a estos... Que no se mueven... Salen nuevos... Que son... De los eléctricos... Hombre... Pues un Bowser aquí... Hubiese molado... Porque el daño en área... Bueno... Igual que la Peach... Básicamente... Se mueve... Ataca esto... Con Edge... Joder... Me queda tiro de piedra... A ver... Con Edge... ¿A quién le salto? Es que si... No me interesa... Yo creo... Si le doy desde aquí... No me interesa... Yo creo... A ver... El Grandullón... De 20.500... Mientras no me vengan a atacar... Lo suficientemente cerca... De hecho... Mira... Si se me acercan... Puedo hacer ya esto... El aluvión de espadas... Y con esta... Pues desde aquí... 18.500... 18.050... Perdón... 16.000... Con Luigi le doy... Si le doy... Activo el... El disparo... Este... Mira... Está cero... De 16.000... 2.300... Tío... Es que 14.000... Ya está... Porque esta... No me interesa... Lo más mínimo... Podía haber tirado... Una bomba... De explosión... Vamos a matar a estas mierdas... Que no mola nada... Más bombas... No me llegan a dar... Esto se mueve en nada... Que son los más pesados... De todos... Qué pena que ataque... Todo el rato al... Al mismo... Y aquí... La pena va a ser... Que se va a quedar uno libre... Oye... Qué gustito... Va... Es que me va a dar igual... Catorce mil... Cuatrocientos... A... Va... Tampoco le ha quitado mucho esta vez... Trece mil... Este acelerón... Y me vuelvo... A ver... No tengo la mirada cero... Puedo hacer esto... Y les echo fuera... Y con el daño de... La explosión de ráfaga... Igual se mueren... Buah... Se me queda vendida... La... La picharda... La ven... Se me queda vendida la picharda... Pich... No puedo moverla... Puedo recuperar... Ni me he enterado de que me han dañado a... Esta... De una vez... Pena tío... Aunque se hace el acelerón... Ahí le doy... Y estoy en el límite de darle... Pues vamos a darle... Y ya está... ¿No? Porque no... Porque estas... En el siguiente turno se me van a hacer... Dañito... Nos saca Goombas... Potencian... Pero no se mueven... El lobrador es una pena tío... Que nos haga... Nos ataca esos... Y este es el lobrador... ¿Vale? Así que nada... Mientras no nos ataquen... A... Los estos... 8700... Bah... Tampoco le quitan mucho... Este... ¿Le doy desde aquí? No... Me tengo que acercar... Vamos a dispararle... Que le quita... 2300... Que es una... Barbaridad... Y con Edge... Me tengo que acercar... De 5100... Lo hemos hecho muy sencillo... Como se nos han quedado atrás los pesados... A 2600... Un próximo ataque de... Bien... Vamos a curar... Por el que dirán... Un próximo ataque de Luigi... Si se moviese... Nah... Pero vienen los Goombas... Así que... Atacarán los Goombas... Uno... Dos... Tres... Potencian... No se mueven... Me encanta que no se muevan... Tío... ¿Qué quieres que te diga? Si la IA es boba... Yo no... Lo voy a negar... Vamos con Luigi... No se ha movido... 2600... No le quito... 1500 esta vez... Que rabia... Y ya le matamos... Vale... Pues... Aquí... Nos vamos a quedar... Con... Con el juego al 100%... A falta de que saquen un DLC... Nos vamos a quedar... Con el juego al 100%... Trozos de estrella... Que ya me interesa poco... Ya los tengo todos... Me han sobrado batidos y todo... Pero bueno... Y... 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 El... Tripistola... Salimos... Volvemos a entrar... Y ya tenemos... Todos los mundos al 100%... Los aspectos de arma... Los recuerdos... Las llaves... Los spark... Todo... Tenemos un mensaje del equipo... Menudo viaje... No hay nada como viajar... Para mantener los pies en la tierra... Pues la galaxia es infinita... Y muchos son los que habitan... Eh... Los que la habitan... Cada uno... Único... A su manera... Eso nos enriquece a todos... A donde sea que te conduzca... El destino nos enorgullece... Ser una pequeña parte de tu viaje... Espectacular... Espectacular... Que sí... Que ya le he dado... Pesado... Vale... Vamos a gastar... Ese... Aquí tenemos esto... De todos los héroes... Los aspectos... Digo... A ver si es porque no había visto los aspectos de los armas... Lo... Bueno... Da igual... Vamos a darle... A los héroes... ¡Ay! Que pesado... Los aspectos de... Eh... Esto de los héroes... A ver quién... Pitch la tiene... ¿Qué tal? Solo le falta... ¡Uh! A estos dos... El resto lo tienen activo... Pues... ¡Ah! Vale... Tengo uno para cada uno... Vamos a darle... Y... Es una pena que no... Que no se puedan completar el de... El árbol de habilidades de todos... La verdad... Estaría espectacular... Pero no se puede... Tenemos todo al máximo... Mira... Nos han dado aquí esto... Así que nada... Espero que... A vosotros os haya gustado tanto... Como a mí... El jueguito... Tenemos ahí recompensas... Pero bueno... Ya las veré... Y... Y... Nada chavales... Espero que el vídeo os haya gustado... Os haya divertido... Os haya entretenido... Os haya servido... Sobre todo... Esos últimos... Puntitos... Eh... Y nada... Una vez llegados hasta este punto... Creo que vamos a dejar por aquí... Finalizado... El... Juego... Porque iba a hacer un vídeo de todos los recuerdos... Escuchándolos... Pero creo que... Va a ser un poco... Sin más... Pero bueno... Si... Os... Si habéis llegado hasta este punto... Y os apetece... Ese vídeo... Pues me lo decís... Y... No hay ningún problema... Vale... Gracias por ver... Los vídeos... Le habéis dado muchísimo apoyo... A esta serie... Y... Fin...